Bueno, hay un datito de la política antes de pasar al datito del espectáculo. Esta mañana en el programa de Ricardo César y por FM Cielo, lo entrevistaba Luis Juez, hace un rato. Lo entrevistaba Luis Juez y le preguntó si habría alguna posibilidad de que Olga Riutor, en esta supuesta alianza, que inclusive el propio asesor me aseguraba, en esta posible alianza con Olga Riutor y el juecismo, el vice de Olga sea Daniel Juez. Claro. Bueno, el juez contestó, los mellizos de Esquerotos juegan en cualquier posición. Sí, no. Y dijo, no siempre jugaron en el mismo equipo. No siempre jugaron en el mismo equipo. Uno de los mellizos jugó en central, el otro jugó en boca. Exactamente. Todos jugaban en Esquerotos y en la plata y después hicieron carreras totalmente con destinos distintos. Está full juez con las comparaciones con los equipos de Esquerotos. Exactamente. Exactamente. Bueno, lo cierto es que está claro entonces que por ahí viene la unión del juecismo con Olga. Negociará, Daniel Juez o juez Luis Juez, negociará esa prenda, es decir, la viceintendencia y pone a su hermano para que su apellido, que tiene su caudal de votos importante en la capital, le traccione también a Olga. Bueno, eso quedó en el aire en el programa de Ricardo. De la Sota le tracciona por su apellido de la Sota. Claro, de la Sota le tracciona a Dóminas, también le tracciona a Dóminas. Ahora, ¿cuántos mejunge que hay en la política de Córdoba? ¿Cuántas mezcolanzas, cuántas cosas? ¿La gente la tiene clara? A la gente es muy difícil de poder internalizar y poder entender todo lo que pasa, porque fíjate, juez hace una alianza con el PRO y con la UCR y a la hora de la intendencia va a poner a Olga Ritor. Claro, va en contra de la UCR. ¿Contra de la alianza? De la alianza. Y ha procurado sellar desde hace tanto tiempo, ¿no? Está bien. Poneme el audio de juez, poneme el audio de jueza para que no quede en duda, porque después si no empieza el lío, no, porque usted lo interpretó mal, no, no, no. Yo no interpreté nada mal. Juez esta mañana habló en la FM Cielo con Ricardo César. Ricardo César, y le preguntó, que seguramente tendría esa información, le preguntó y juez dejó ahí, dejó la pelota picando. Bueno, cuando lo tengan al audio, me lo pido. De la misma manera que le preguntábamos a Olga, creo que fue la semana pasada, ¿no? Que estuvo en el móvil, y le preguntábamos, se va a llevar en los equipos técnicos de Olga Ritor, está Diego de Aquino. Sí. Diego de Aquino fue el primer ministro de Economía, o secretario de Economía, para decirlo bien, de Ramón Mestre. Sí. ¿Te acuerdas que estuvo el primer año? Sí. Y después se fue. O sea, una gestión, la de Mestre, tan criticada por Olga, viste que tan criticada el negocio, que priorizan esto, las cosas que dijo Olga en los últimos días, y sin embargo después se termina llevando para sus equipos técnicos al hombre encargado de la finanza de la municipalidad, durante un tercio de la gestión de Mestre. Exactamente. Digamos, todo así, todo revuelto, todos los pases ida y venida en la política de Córdoba, reitero, para la gente por ahí, bastante difícil de entender. Bueno, esto le decía esta mañana en la FM Cielo, reitero, en el programa de nuestro amigo Ricardo Cesarí, Luis Juez cuando le preguntaban lo siguiente, miren, a ver. Si sucediera algo que pertenece al universo de la ficción, lo decimos de entrada, ¿no? Que de pronto a usted le ofrecieran, le dijeran, bueno, está bien, vamos a integrar fórmula en el orden municipal, ¿cómo le caería? Nosotros vamos a tomar una decisión en la capital, cuando tengamos el cronograma electoral, la fecha electoral, y esa decisión va a pasar desde la posibilidad de ir con un candidato propio a acompañar a otro candidato, así que en ese sentimiento hay una libertad absoluta para poder tomar las decisiones que queramos tomar. Y, digamos, Olga Ruitor todavía permanece como alternativa en este último caso. Sí, sí, yo no miento, la verdad. Sí, claro que sí. Nosotros en el territorio, en donde vamos, en los lugares donde vamos, en los barrios donde nos cruzamos, siempre nos cruzamos con dirigentes vinculados al sector de Olga Ruitor. Los tipos, hay que decir la verdad, se han quedado con la espina en el ojo, las veces que han participado, se están muy involucrados en los temas municipales, cuando hay una asamblea en un barrio, cuando hay una discusión, cuando el otro día coincidían la gente nuestra con la gente de ella, en Santa Isabel, según la excepción, por el tema de una reunión de la seguridad. Anoche me decían en Parque Autódromo, también estaban la gente nuestra trabajando ahí por un reclamo de los yuyos y la transitabilidad del barrio. No, eso yo no, aparte lo digo con mucha claridad, nosotros no, no, no escondemos nunca nada. Yo, cuando estoy con el cronograma electoral y la fecha electoral, el Frente Cívico de la Capital seguramente va a tomar la decisión que tenga que tomar y yo la debería respetar, como ellos respetaron la decisión mía de acompañar la construcción de la alianza en Córdoba. Si yo no me hubiese bajado, hoy en Córdoba no habría triple alianza. También debo decirles que todo el mundo especulaba que yo no iba, aceptar, integrar ninguna triple alianza y que iba a partir del tablero. Bueno, le salió muy mal a los especuladores de la especulación y hoy tenemos una fórmula fuertemente competitiva y estamos trabajando en el tema provincial. Yo me voy a concentrar en el tema nacional, laburando para que Mauricio Macri sea presidente y para que la fórmula compuesta por agua de bala se gane en la provincia de Córdoba, pero cuando venga el tema municipal, seguramente habrá dirigentes del Frente Cívico que se van a abocar también a esa tarea, ¿no? Y existe una posibilidad de que se concrete, por ejemplo, lo que era un chisme de las últimas horas, ¿no? Por ejemplo, Daniel Juez como segundo de Olga Ritort. Y miren, no siempre han jugado Gustavo y Guillermo Barros Esqueloto en el mismo equipo. Ahí estaba, ahí estaba la confirmación. Le pusimos la contextualización para que quede claro. Dijo que, yo entiendo como que sí. ¿Y sí? Yo entiendo como que sí. Un mensaje. O que algo, alguna negociación hay. Está bien, exactamente. Bueno.